Pues como os anunciábamos, tenemos ya con nosotros Andrés Buenarroyo, uno de los creadores de esta gente, buena gente, que impulsa año tras año el Rally Festival Transmiera. Bienvenido una vez más a RallyCast. Buenas noches, Andrés. Hola, bien hallados. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rally Festival Transmiera, comentaba yo que es una prueba que se hace un huequito en el corazón de los aficionados año tras año y que va camino ya de volverse mítica. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues mira, ahora casualmente cuando he mirado el teléfono, ya os he dicho que ha sido un poco de cuestión telepática, estaba hablando con las otras dos personas que junto conmigo mueven todo este salón y estábamos hablando de la necesidad de profesionalizar un poco el evento, ¿no? De que este niño se nos ha hecho ya mayor. Esto es un evento a lo grande con 113 inscritos, con 11 equipos ingleses, con 9 equipos franceses, con un montón de equipos nacionales y con una perspectiva brutal. Y de tres, cuatro tíos muy apasionados de las carreras, con mucho empuje, mucha pasión y muchísima entrega, pero a costa de no aparecer por casa, de robarle tiempo a la familia, de robar horas de sueño. Yo igual hace 10 o 12 días que no duermo y entonces pues hay que darle un giro a esto, hay que hacerse igual de mayor en lo organizativo que en lo participativo, ¿no? Y si tú cuentas con 20 o 25 estrellas, o sea, con 15 grupos vital, pues la organización tiene que tender a hacerse, pues eso, igual de profesional, es decir, todo eso a base de trabajo y de horas y de llamadas y de... Bueno, no sé, como anécdota os cuento que la factura del mes pasado de teléfono de Movistar fue de 460 euros, o sea, porque te hace un poco de idea. Hay que hacer un mono internacional ahí, eh, Andrés. Hay que acogerse a tarifas planas, Andrés. No, sin ser, o sea, lo único que nos sobra es dinero. No es problema de dinero, nos sobra la pasta, eso ya lo sabéis. Ah, bien, bien. Pero quiero decir que es a base de curro y de muchísimas horas y de un trabajo que vosotros en particular conocéis y, bueno, pues de un trabajo incansable, ¿no? De miles de contactos, de muchísimas llamadas de teléfono, de redes sociales, de... bueno, o no sé, de muchas horas, en definitiva. Bueno, con eso de que os sobra la pasta, ¿quieres decir que Rally Festival Transmiera va a empezar a patrocinar RallyCast? Bueno, es una de las opciones. Nadie ha dicho que no sea posible. Bien, bien. Oye, y ahora imagina que yo soy nuevo, que no he ido a un rally en mi vida, como es el caso, y que quiero ir a este Festival Transmiera. ¿Cuáles son los horarios, fechas? Bueno, pues nosotros hemos empezado hoy con la presentación del rally en el Ayuntamiento de Entrambasaguas, una localidad aquí muy cerquita de Osnayo, que hay que recordar que este año toda la acción, todo el rally se desarrolla en Osnayo. Este año no vamos al campo de fútbol de Solares, vamos a Osnayo, que es el pueblo que todo el mundo conoce por ser el centro unidálgico del Cantabria Infinita, por así decir, ¿no? El Hotel Adelma, el Hotel Villapasiega... Osnayo, yo tengo muy buenos recuerdos de ese pueblo. Sí, seguro, porque hay muchos bares. Aquí la gente lo sabe bien, mi experiencia en Osnayo. Y mira ese río. Todos en Osnayo. La gente de Osnayo nos apoya mucho, la hostelería de Osnayo, el Hotel Adelma, el Hotel Villapasiega, nos apoyan muchísimo. De hecho, sin su ayuda no sería posible organizar el rally festival. Dale. Y mañana... Ya que no puedo ir, le vas a dar recuerdos a los de la sidrería, la sidrería que hay en la misma carretera. Le da recuerdos de mi parte. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Se acordarán de mí. Mañana iremos a comer allí, entonces se los daré de tu parte. Bien, bien. Bueno, quiero decir que mañana tenemos verificaciones y tenemos un shutdown, una special stage que dicen los ingleses, a partir de las seis y media de la tarde, aquí en el tramo de Hermosa. Luego hay una asistencia nocturna con el encanto que ello conlleva, aquí en Osnayo, todo en Osnayo. Y el viernes tenemos a partir de las siete de la tarde, porque eso es algo que sí que os quería comentar, el rally se adelanta una hora en la salida. El viernes, frente al horario previsto, importante, por favor, dadle voz, repetidlo, repetidlo. Sí, sí, no te preocupes. Cuenta con que sí, ahora ya lo estarán maquinando en las redes sociales de Rallycast, anunciando que la salida se... Le adelantamos una hora, es decir, la salida es de la Delma a las siete de la tarde, la salida es de la Delma a las siete de la tarde, y el primer tramo, que es Güemes, es a las 17.28. Vale, perfecto. Ya toman nota por aquí y ya lo están redactando. Andrés, yo te quería preguntar, como organizador va a ser difícil que te decantes por un piloto, porque claro, ya mojarse con una persona, pero en una prueba tan especial y con máquinas tan especiales, tú seguro que tienes alguna que te hace ojitos, que te llama la atención especialmente. ¿Qué máquina estás deseando ver en vuestro Rally Festival Transmiera este fin de semana? Bueno, hombre, más que una máquina, lo que sí me gustaría es resaltar, por un lado, para no establecer ningún tipo de diferencia, por un lado, la cantidad de pilotos nacionales, nacionales que están todo un año esperando a inscribirse en el Transmiera, porque eso es así, de verdad, y hay que agradecérselo, y por otro lado, 50-50 a los equipos ingleses, que este año nos vamos a 11 equipos ingleses, y a nueve equipos franceses. Como ya sabéis, tenemos un Audi 4S1, tenemos un Sarakit Carex Loeb, o sea, hay un montón de equipos extranjeros que, teniendo muchísimas pruebas por disfrutar en toda Europa, con muchísimo más caché y muchos más años de trayectoria que nosotros, pues deciden subirse en un ferry, hacer una travesía de 35 horas, o cruzarse todo Francia y venir a correr a una provincia de medio millón de habitantes, como es Cantabria. Evidentemente, a mí, me llama muchísimo, muchísimo, pues como a casi todo el mundo, la presencia del Audi 4S1 de David Kidwell, ¿no?, porque probablemente sea, a pesar de que no ganó ningún campeonato del mundo y tal, pero el grupo B más monstruoso, esta unidad además es ex Walter Rol y Christian Grisdorff, o sea, que es un coche con pedigree. Pero bueno, ya digo que, por ejemplo, en la presencia de Cercasó con el Sarakit Carex, Ex-Bugals y Ex-Web, pues es un incentivo tremendo, ¿no?, o de Leslie Parrott con el Forsyth Postworth, Ex-McRae, o sea, es que son unidades que, si no vienes al Transmiera, son muy difíciles de ver. Entonces, bueno, pues no, no podría quedarme con uno. No, no quiero ser político, pero sería injusto quedarme con uno, ¿eh? Y bien, no sé si, Andrés, tú quieres contarnos algo más sobre la prueba que no quieras pasar por alto, que quieras pedir, siempre hay peticiones, agradecimientos que tenéis los organizadores. No quiero pasar por alto una cosa, y es el agradecimiento a la afición en general. Es decir, lo he dicho varias veces ya en el último año, gozamos de la mejor afición del mundo. Y me explico, es una afición respetuosa, entendida, colaboradora, una afición a la que nosotros le demandamos la compra de una pulsera de 5 euros para sostener el evento y poder acceder al parque de trabajo, una edición de Camilce Tucas que nos puesta a la venta hace meses. Es imposible tener una afición mejor que la que tiene el Rally Festival Transmiera. Yo me emociono cada vez que yo gestiono el perfil de prensa del Facebook, del Twitter, de tal, y ves los comentarios de la gente y dices, joder, es que no se ve en ningún otro lado. Este fin de semana que ya coincidimos ahí con vosotros en Rías Bajas, pues a pesar del esfuerzo que hace la gente de Rías Bajas, de Orense, de Cantabria, de Ferrol, de tal, es un drama ver las asistencias desiertas, es un drama ver cómo en los tramos, en los cruces míticos de todavía hay 100 personas. No sé, yo creo que es una pena... Vaya, por Dios, la cobertura. Pero va a sonar el pipí ahora porque me da a mí la gana, ni cortamos ni la gana. Sí, vamos a hacerlo a la vieja usanza, que no se diga. Tú, tú... ¿Han cortado? Sí, no, porque tenemos que empezar a pagar nosotros la tarifa plana. Vale, vale, no, lo digo porque yo me pongo a hablar y no paro, ya lo sabéis. Bueno, quiero decir que en definitiva agradecemos muchísimo a la afición, su colaboración, su buena fe, su saber estar, y eso es un marchamo que llevamos con orgullo pues al Rally de San Marino, a Valpantena, a la Eiffel Rally en julio que vamos este año otra vez. O sea, es una delicia que la gente te diga, la gente bien colocada, entendida, colaboradora... Bueno, pues para mí lo mejor de todo este evento y el premio a un año sin vida, porque además tener en cuenta que este año acabamos en septiembre y hemos tenido el Rally Festival en junio por el cambio de fecha, pues es que realmente es digno de agradecer la colaboración de la gente, sin ninguna duda, vamos. Pues, Andrés... Y a vosotros por darnos voz, por supuesto. A ti siempre te damos voz, hombre. Claro, digno de agradecer es el trabajo que hacéis gente como vosotros para los aficionados y por ello y por estar aquí, yo creo que si nadie tiene nada más que preguntarte, te damos las gracias por estar una vez más, sabes que esta es tu casa y toda la suerte del mundo este fin de semana en esta edición. Lo que necesitéis, aquí estamos, igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un buen abrazo. Que tengáis una buena noche, gracias. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego, Andrés.